Trampics y Animics Pues sí amigos, dentro de todas estas sorpresas que Spin Master nos ha preparado para el año 2023, nos pudimos nosotros encontrar con esta imagen, dentro del Facebook de Ignoracionismo México, en donde aparece una versión de Flash. Si tú recuerdas, la figura que lanzó Spin Master de Black Adam en el presente año 2023, está basada completamente en los cómics, y si lograste comprarla, en el empaque en la parte de atrás, vienen anunciadas nuevas versiones de diferentes personajes, aunque en realidad nosotros pudimos percatarnos de que solamente el empaque es lo que cambia en la figura, no realmente la figura en sí misma. Nosotros se adelantamos, pudimos conseguir la figura de Aquaman, y esperamos que esa versión nos llegue pronto, ya que a México, junto con las figuras de Toy Biz que pudimos encontrar en eBay. Déjanos todos tus comentarios. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.